¡Police! 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 ¡Gracias! ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? ¡Gracias! 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 Cuando te conocí y te estaba a parar Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Cuando te conocí y te estaba a parar Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no me lo esperaba, y no me lo esperaba Y no me lo esperaba, y no me lo esperaba Y no me lo esperaba, y no me lo esperaba Y no me lo esperaba, y no me lo esperaba Y no me lo esperaba, y no me lo esperaba Y no me lo esperaba, y no me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba Y no llegaste a mi hijo, yo me lo esperaba ¡Gracias! ¡Que lo bueno! La corrupción ¡Gracias! ¡Pinón! 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 ¡Papérez Pepe! ¡Pupra! 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 ¡Papamigo Pepe Díaz! ¡Saluditos! ¡Paparito Chala! ¡Salúdame! ¡Papamigo! ¡Papamigo Pepe Díaz! 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 Gracias por ver el video.